hola hola hoy les traigo unos centros de mesas que hice para la graduación de mi hija gracias a dios se graduó de la universidad estoy muy orgullosa de ella y bueno ahora como iba a hacerlo yo personalmente quería aprovechar y hacer un vídeo para mostrarles cómo hice estos centros de mesa con materiales del dólar 3 99 cent y amazon bueno utilicé sea base de vidrio de estrella esas piedritas de cristal también ese form floral que es para pinchar las flores todo eso se los conseguí en el dólar 3 cinta que es para regalos que se estira con la tijera y se hace rulos esos stickers rinstone eso lo conseguí en el 99 cent es un outlet de 99 cent este adorno colgante que son tres colgantes lo conseguí en el dólar 3 lo que hice es sacar uno de esos colgantes y cortar todas las partes o sea tenerlas todas en formas individuales porque no lo usé para hacer justamente los centros de mesa bueno ahora tenemos ya las piezas separadas de de ese colgante y también conseguí los confites de graduación motivo de graduación y también los conseguí en el dólar 3 en el 99 cent perdón esas florcitas ya las tenía de eventos anteriores pero se pueden conseguir en cualquier store de craft supply lo mismo los adornos para graduación esos son los palitos que se utilizan para crochet y eso sí los conseguí que son los cupcakes topper para adornar los cupcakes los conseguí en amazon voy a dejar el link abajo en la descripción del vídeo para que vean de dónde los conseguí pero son muy prácticos porque bueno los agarré para los cupcakes y bueno y me sirvieron justamente para hacer estos centros de mesa también y la pistola de silicona bueno entonces empezamos vamos a usar nuestra base de estrella y el fondo floral vienen así ya precortados pero como son un poco grandes los corto por la mitad y a su vez los vuelvo a cortar otra vez por la mitad o sea que en ese en este tamaño me salen 4 así que quedan así más o menos y los envuelvo en papel metalizado con el papel común y corriente que se usa en la cocina y así que ya tenemos nuestro cuadradito envuelto que es donde vamos a pinchar nuestros adornos esa es una cinta doble de pegamento esa también la conseguí en el en el dólar tri o en la id y la dicen no me acuerdo pero ya eso ya hace tiempo entonces pegamos un pedacito en la base de nuestro cuadradito para que quede fijo en nuestra base y no se esté moviendo entonces así pegamos en la base para que quede fija y no se mueva ahora colocamos las piedritas de cristal la acomodamos bien por todo por toda la base y con el confite ponemos un poco por encima como adorno y queda súper queda genial con ese adorno del confite esos son adornitos que ya vienen así de graduación los cortamos a la medida que nosotros querramos eso nos pueden conseguir en cualquier tienda de craft supplies y ahí vamos a elegir vamos a elegir el de diploma para poder hacer nuestro principal adorno por decirlo así o sea van a ser tres palitos por decirlo así y como digo cortamos a la altura que nosotros querramos pero recuerden que siempre las tres imágenes o las tres los tres adornitos tienen que estar siempre en dimensiones diferentes uno más corto otro más largo para que se vea homogéneo entonces con la pistola de silicona ponemos un poquito de silicona en el palito y lo pegamos en nuestro en nuestra figura de cartón para que quede fija entonces ahí lo pegamos esperamos que se seque un poquito la silicona y me estoy dando cuenta que hice al revés puse al revés el diploma pero bueno ahí quedamos ponemos una florcita o cualquier cosa que tengamos para tapar el extremo del palito que no se note porque esos detalles valen la pena viste que se vea un trabajo prolijo entonces tapamos el extremo del palito y entonces se ve muchísimo mejor lástima que bueno no me di cuenta que estaba al revés el diploma bueno agarramos el listón que es así como de para regalo y en el extremo de la cinta pegamos una cinta scotch y vamos envolviendo nuestro palito para forrarlo y que bueno y que queda obviamente bien prolijo en nuestro trabajo y no se note que es un palito entonces es muy muy fácil muy sencillo ahí pegamos la cinta scotch y vamos dando simplemente vuelta hasta forrar todo el palito con la cinta silver obviamente que esto es toda una idea o pueden hacerlo con cualquier tipo de eventos pero la metodología va a ser siempre la misma y bueno como ven queda bastante bien todo o sea como envuelto en silver cortamos la cinta y otra vez con la cinta scotch aseguramos el final del listón para que no se desarme nuestro el forrado del palito entonces así queda nuestro principal adornito o sea el más grande por decirlo así y ahora con ese adorno del colgante ese trae un palito de plástico en el centro lo desarmamos totalmente lo desarmamos y en el centro van a ver que hay un palito de plástico lo sacamos porque no obviamente no nos va a servir lo que nosotros necesitamos simplemente es la parte plateada del adorno entonces con ese mismo la misma envoltura lo ponemos encima de nuestro palito y lo envolvemos y giramos para que quede de la misma manera el el adorno y lo sellamos con la cinta scotch para que no se mueva y así queda nuestro arreglo bien pintoresco y todo recuérdense que es del del adorno de colgante del del dor artrí entonces ahí ya tenemos uno y tenemos dos para nuestro centro de mesas y ahora lo que vamos a armar es el tercero vamos a escoger un el gorrito para que sea variado nuestro centro de mesa y vamos a usar el pegamento que trajo el mismo paquete cuando compramos el adorno para el cupcake topper sacamos el pegamento ponemos el palito con el pegamento y a eso le pegamos nuestro adornito pero como a mí no me gusta que quede así simplemente porque es como que le falta algo entonces le vamos a agregar un poquito del o sea un pedacito del rhinestone sticker para tapar ese ese glue y que quede con una terminación un poquito más como profesional por decirlo así de alguna manera porque en el centro de mesa se va a ver de 360 grados entonces no solamente la parte delantera sino también la parte trasera entonces tiene que estar todo bien prolijamente para el que lo mire desde todos los puntos del centro de mesa se vea bien entonces otra vez vamos a forrar el palito con la cinta silver del mismo modo que lo hicimos la vez pasada y como ven todo todos estos materiales la mayoría la mayoría fueron del dollar tree y del 99 cent solamente los los cupcake topper fueron de amazon pero el resto materiales económicos que podemos conseguir y podemos hacer unos lindos centros de mesa pues yo necesitaba ocho centros de mesa entonces bueno había que aminorar costos ¿no? así que así bueno ahí queda nuestro tercer adornito entonces ahora agarramos nuestra base y simplemente pinchamos el con el el diseño el mayor por decirlo así en el centro y los otros dos al costado y bueno así armamos nuestro centro de mesa uno de ellos porque podemos hacer diferentes modelos diferentes estilos ahí por ejemplo agarré del mismo confeti los sombreritos y con eso podemos pegar en el cartoncito para que se vea mucho más divertido y coloído entonces esto es todo juego de imaginación simplemente ir armando todos nuestros cartoncitos para poder ponerlos en los palitos y años y entonces todo esto lo hago con mucha alegría, con mucha pasión me encantan las manualidades y principalmente lo hago con tanto orgullo porque justamente este evento es la graduación de la universidad de mi hija y eso me tiene con el corazón hinchado así que te mando un besote grandote a Yelen te quiero con todo el alma y bueno quería aprovechar y poder mostrarle a otros como uno puede hacer sus propios centros de mesa sus propias cosas creando con su propia imaginación y demostrando también a sus hijos lo importante que son ellos trabajando y ocupándose su tiempo en armar sus eventos todo lo que sea para ellos porque uno realmente vive para ellos y bueno así les voy mostrando la temática es más o menos la misma para todos los palitos por decirlo así vamos armando diferentes diseños y bueno yo tenía que hacer ocho centros de mesa así que no quería que sean todos iguales lo importante es tratar de variar un poquito y con los materiales que tenemos porque realmente la mayoría de los que usé aquí son del Dollar Tree del Light Dyson y muy poquito fueron o sea Amazon creo que fue uno nada más y uno que otras cosas que tenía de eventos anteriores la idea de este video es al fin y al cabo dar alguna idea de cómo poder crear nuestros propios centros de mesa puede ser para cualquier tipo de evento en este caso bueno yo lo estoy haciendo porque es la graduación para mi hija pero podemos tomar un ejemplo y hacerlo para cualquier tipo de eventos yo tengo planificado a medida que voy trabajando en todo este evento que todavía no ha pasado todavía estoy a una semana de la graduación de mi nena y voy creando a medida que voy haciendo toda esta toda esta planeación voy haciendo videitos y mi idea es presentarles después videos posteriores de cómo ha quedado toda la decoración que hice para el party de mi nena y así van quedando nuestras figurillas para poder agregar a nuestro centro de mesa y ese es un llavero que por suerte lo pude conseguir en el dollar tree de graduación específicamente yo recuerdo que fui comprando ciertos ciertas cosas en el dollar tree pero no sabía como para qué los iba a usar entonces bueno después me puse a pensar y justamente ese llavero me sirve perfectamente para poder engancharlo en el palito principal queda súper súper nice así con eso enganchamos al palito principal queda súper lindo y bueno ahí armamos otro modelo de centro de mesa y ahora les muestro mis ocho centro de mesa que hice para la graduación de mi nenita espero que les guste y puedan tomar una idea de cómo hacer sus propios centros de mesa me gustaría que me hagan comentarios de los que les pareció este este diseño o este este tipo de centro de mesa para graduación nos vemos saludos nos vemos en los próximos videos besitos a todos bye 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 Adiós.